Música Música Señor, tu voluntad permanecerá En ti me quiero perder En la adoración Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable De mi corazón Te doy el control Consume todo mi interior Dios, justicia y amor Me abrazas Señor Te amo desde mi interior Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable Sin final El amor de mi ser Es contigo estar Desde mi Te doy el control Y tu gloria incomparable Y tu gloria incomparable De mi corazón Te doy el control Consume todo mi interior Dios, justicia y amor Me abrazas Señor Te doy el control Te doy el control Me abrazas Señor Te doy el control Te doy el control Y tu gloria incomparable Y tu gloria incomparable Y tu gloria incomparable Y tu gloria incomparable Te doy el control Y tu gloria incomparable Te doy el control Y tu gloria incomparable Es para ti Señor, es para ti oh Rey Nuestro clamor Señor es para ti Es para decirte cuánto te amamos Señor